Eso para Farming Simulator 19, así es, por fin van a meter eso Saludos a todos y a todas de parte de Diedrach y estoy aquí de vuelta en Farming Simulator 17 Lo veis allá, ¿no? ¿Está trabajando? Vale, vamos a echarle un ojo a ver qué está haciendo el trabajador A ver, pero vamos a ir a Pony Lo tengo por aquí, mira, está aquí en el cobertizo este Míralo, ahí está, la acariciaría, pero no tengo manos Vale, vamos para allá A ver qué está haciendo, se le ha acabado ya el palés de Álamos He ido otra vez a la tienda por el que me quedaba, he vuelto, lo he dejado por donde había acabado Y mira lo que está haciendo ahora mismo ¿Lo veis, tío? ¿En serio? ¿En serio? Mirad, sí, sí, sí Exactamente, lo que estáis pensando O sea, lo he dejado por aquí, donde ha parado Y mira, he empezado a hacer esto Y diréis, what the fuck? ¿Qué está haciendo? Eso digo yo ¿Qué está haciendo? O sea, está otra vez sembrando donde ya está sembrando O sea, donde ya está plantado con Álamos Se ha vuelto loco Así que para que me está aquí haciendo un destrozo No sé, no lo entiendo Voy a dejar esto aquí, la plantadora Ya vendré con otro tractor No es culpa del trabajador O sea, no es culpa del tractor, perdón Es culpa del trabajador Es que son la leche, ¿eh? Claro, como cuando plantas el Álamos se queda aquí un trocito sin hacer Porque esto lo estaba haciendo el trabajador todo Y va muy bien hasta que se le han agotado Las semillas o lo que sea, los plantones de Álamos Y otra vez lo he dejado ahí Se ha puesto a sembrar y ha empezado por aquí En vez de girar por donde está todo esto limpio, cultivado Pues no, se ha puesto donde ya está plantado todo ¡Ay, Dios mío! Bueno, ¿qué voy a hacer en este vídeo? Pues toca ya, ya está todo cosechado No, todo no, perdón A ver, nos vamos a la cosechadora esta Vale Y tenemos aquí, pues, preparado el campo para cosechar el maíz Ya está todo el girasol cosechado Y solo queda esto Y ya venderé el campo y los otros dos campos Pero primero quiero acabar esto Quiero cosecharlo Así que venga Ya está la cosechadora Le he dado un agua Le he pasado ahí el agua a presión Para limpiar todo lo de las pipas Por dentro de la tolva y todo esto Porque claro Si no se me mezclan las pipas con el maíz Y no es plan Vale, voy a hacer una cabecera Y lo dejo por aquí trabajando Porque me quiero ir a la tienda A alquilar No comprar Alquilar Porque quiero probarlo primero A ver qué tal va El... El... Las gradas estas de disco de Badder Star Las de 8 metros Así que ya veremos Quiero probarlas A ver si se nota la diferencia ¿No? Y si es cómodo O no es cómodo Porque ahora las que tengo de 6 metros Son suspendidas Y... Las otras estas que quiero probar Son arrastradas Entonces no sé yo Si va a ser cómodo O mejor me quedo con las de 6 metros Ahora lo probaremos Luego también por los trabajadores Porque si los dejo Igual empiezan a hacer Una de cosas raras Así que vamos a ver Qué tal van esas gradas Y qué tal van con los trabajadores Vale Por eso digo que voy a pillar El 870 El Clash Action Ya que es el que tiene más caballos Es el único que puede con las gradas Porque el otro no llega Ni a 200 El 830 Así que Voy a necesitar este El 870 Ya que las gradas estas Requieren de un mínimo De 250 caballos Desde dentro Por cierto Me di cuenta editando Que la otra cosechadora La Mega También mueve el joystick este Ahora lo vamos a ver De hecho creo que es el mismo Estoy seguro Esta también lo mueve Como ya os dije Se mueve ahí Para adelante y para atrás Según aceleras y frenas Vale esta la dejo por aquí cosechando Espero que lo haga bien Seguro que se deja algún cacho Aquí está el tractor este preparado Este lo tengo aquí Un momento A ver Nos vamos a esta A ver si lo mueve así No Tiene que estar arrancado Pues tiene ahí el joystick este Que también se mueve ¿Veis ahí como se mueve? Para adelante Y para atrás Pero si se mueve Mola Bueno lo voy a dejar esto Donde estaba Entra un poco justo ¿Ha rozado un poco en el suelo? No sé Yo no he visto nada Vale lo apago Y me voy al tractor O al pony A ver el tractor Espera voy a hacer una cosa A ver Que siga al pony Ahí hay Sígueme Sígueme A ver si no me atropella Ah lo malo es que claro Esto por la carretera mal Va a ser un poco raro Pero es que si no El tractor me sigue Podría ajustarlo Para que vaya a la derecha Por la carretera Y yo por el acen Bueno Solo es un cachito De nada Hasta la granja Que está aquí al lado Bueno a ver Que no me desvía Porque si no Uff Entra justo Yo la tento Para entrar En la granja Que la entrada Tampoco es que sea ancha Que digamos Ah bueno Espera que yo voy Para la tienda A ver Entonces A ver Un momento Quédate Ahí un segundo Tractor Creo que ya está Y el pony Pues lo dejo Aquí donde el coche Vale Vamos al tractor Vamos para allá Con los pirulos Y venga Por las gradas esas De momento El compost Pues lo dejo Para la siguiente Ya cuando Plante maíz Para picarlo Porque este Ha sido más que todo Para cosecharlo Vale Vamos aquí La nueva sembradora Creo que de momento No puedo No me llega la pasta Hay que vender Girasol Pero ahora mismo Está a la baja Así que habrá que esperar A ver si salta Una gran demanda Han saltado varias Así que mira Igual salta Pero aquí tenía Los pales esos De álamo Si no los visteis Cuando pillé El contrapeso Del tractor Pues ahí estaban Tenía dos Ah no Joder He ido a este símbolo Y me pasó Alguna vez que iba A modificar el tractor Que iba a este símbolo No sé por qué Cosas del directo Bueno cuando estoy grabando Vale Nos vamos aquí Y vamos a por esas gradas Yo creo que Si que me pillaré estas Porque total El tractor está trucado Tiene En teoría en la tienda Pone 300 caballos Pero tiene 500 y pico El motor Lo han trucado Cosa mala Así que sí que acabaré Pillando estas Pero quiero probar un poco A ver cómo son En este mapa Que los campos Son bastante pequeños Con estas gradas Arrastradas Vamos a verlas Estas estaban De serie En Farming Simulator 15 Y las convirtieron Yo esperaba Que lo hiciese Jant Software Pero no Al final fue Un modder O dos modders O no sé cuántos Pero sí Fue la comunidad En las que las convirtió Ahí están Están chulas Lo que pasa Que esto para transporte Uf Es bastante largo Las usaré también En Oregon Porque La verdad es que Tienen un buen precio Y la maquinaria Que tengo El tractor más potente Es el Big Bath Que tiene 320 caballos Y Y no sé Lo siguiente ya Uf Sería comprar El Yonder 8900 Hablo de Oregon El 8900 970 El articulado Es el Yonder El que tengo En American Outback Y a pillar ¿Veis? Lo ha dicho, tío Es que estas gradas Cuidadito A ver Voy a tener que hacer A ver Si se resetea el tráfico A ver Ah, mira Ya está llena Mira, perfecto Pues mientras tanto Hago esto ¿Veis? Son bastante alargadas Y entonces Sobre todo Durante el transporte Entonces no sé yo Si me convencen Para este mapa Y Oregon también No se caracteriza Por carreteras Así muy amplias O sea Son muy estrechas Así que No sé qué haré Pero sí Ahí sí que lo usaré Porque es que Los demás aperos Que quiero usar En ese mapa Pues ya van a ser Del DLC O sea Usaré este Lo que pasa es que Este es bastante más barato Casi es la mitad de precio Por eso de momento Quiero usar Ese mod Si no os habéis dado cuenta Esto tarda bastante En descargar No es como las del juego Porque lo han hecho Más lento Ya que al ser más antigua Pues tarda más En el juego De hecho La case esta La cosechadora Esta antigua Tarda bastante más Que una nueva Pero ya os digo Que esta Class Dominator Tarda muchísimo más Vale Pues justo se había parado Aquí Dejando esta línea Vamos a ver No sé qué pasará Con el Chopper Strau Cuando vende al campo Cuando ya no sea De mi propiedad No sé si se quedará Por siempre Espero que no Porque esto al final Ocupa recursos Si no se va Igual lo tengo que labrar No lo sé Porque es que Todo esto son texturas Que hay por el suelo Y esto Quieres o no Aunque veis bastante Sobra con la gráfica Tampoco os penséis Porque a la mínima Que metas cosas Que no son del juego Ya Consumen el triple De lo que debería Si está bien implementado Desde el juego Y todo eso En Oregón Lo noté un montón En los campos gigantes Esos Y aparte que son gigantes Pues Se nota una baja De rendimiento De hecho La gráfica Hay momentos En que me va Al 100% En ese mapa A ver Lo juego en Ultra Y todo eso En 1080 Pero No sé De eso A llegar al 100% Pues porque hay mapas O sea Ahí sí Que están mal optimizados Oregón Pues es muy grande Y en según que zonas Ya vimos que Que no estaba muy bien optimizado Es una pena Vale pues Vamos a empezar Ya vemos que para el transporte Igual un poco mal Para este mapa Porque los coches Pues quieras o no Se hace bastante molesto Pero quiero probarlas así A ver Arrastradas A ver que tal van Vamos a ver Un momento Esto lo de la fase Fijaos Que ahora mismo No tengo nada de fase De abono Pero como está el chopper Estrado Cuando paso yo el cultivador O en este caso Las gradas Estoy usando ¿Por qué estoy usando gradas Y no un chisel O lo que sea? Bueno Se podría usar perfectamente Pero creo que lo ideal ¿Veis no? Que están aquí los tallos Del maíz Y esto Quieras o no Pues es bastante grueso Y también tenemos por aquí Pues el girasol picado ¿No? Esta vegetación Que al final Si pasas unas gradas Pues creo que es lo mejor Para Cortar entre comillas Todos estos O triturar Los tallos estos Del girasol Que quedan por aquí Y luego mezclar La tierra Y lo que viene siendo El lecho este Que ha quedado por encima ¿No? De vegetales Vale Así que Venga A ver Aquí en el giro Esto es lo bueno Es que permiten Bastante Bastante velocidad de trabajo Un poco más Al ser discos Pues puede ir a 18 De hecho Creo que se puede Hasta 19 Pero ya veremos Si me convencen o no Sobre todo Para maniobrar Y los trabajadores Son dos metros más De ancho de trabajo Que las otras Porque claro Son diferentes Y sobre todo El transporte A ver Igual se me queda ahí Un poquito Pero no pasa nada Aunque la sembradora No pueda sembrar Tampoco voy a ganar mucho Pues no va mal Si lo hago así No va mal Lo único que me falta Por probar Son los trabajadores Eso sí Igual me interesan más Las de 12 metros Aunque son ya más caras Me costarían Casi el doble Así que no sé Si usar primero estas Ya veis que están Perfectamente Convertidas Todo tiene bien No sé por qué Tienen puntos negativos No sé por qué Porque tienen Todas las partículas Bien puestas Y todo como en Farmish Rector 15 Así que no sé ¿Qué es lo que tendrán mal? Errores No No he visto ninguno A ver No Está perfecto Cero errores Y parece que está todo bien Vamos a ver Vamos a chequear esto ¿Veis? Me están dando Estoy pasando las gradas Y ya me están dando La primera fase De fertilización Así que perfecto Ya tenemos la primera fase La segunda sería En este caso Seguiré echando Abono sólido Con la abonadora Y ya la tercera Ya me la da la sembradora Voy a probar A dejar el trabajador A ver la prueba de fuego A ver qué me hace Lo voy a dejar por la mitad No se la voy a liar Me dejará uno de los espacios Sin hacer Pero bueno No pasa nada Vamos por lo pronto A la cosechadora A ver qué tal va Vamos a aprovechar Para descargar Y el Renault El tractor Renault No sé A ver Futuros planes Sería comprar Claro Es que esta no está Nada mal de precio Vale 50.000 Y de hecho Esto es más caro Pero si me pillo El Eaterunner Para los volquetes No sé Cuáles me pillaré Igual empiezo con este Aunque sería un poco estúpido Porque estos ya cargan más Pero no sé Por precio empezar por este Y luego pasar este No sé Ya veré Pero me gustaría pillar El Eaterunner De hecho ya lo voy a usar En varios mapas Entonces ya me aprovecho De eso Para comprar esto Para esparcir el compost Lo que pasa Que esto Claro A ver Esto necesita 170 caballos Entonces el Renault No sé si podría Con este sí Bueno eso ya lo iremos viendo Cuando tenga el compost Corre Corre No 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 Ah estaba arrancado No Corre 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 Dios no sé yo Si llego ahí Que tensión Va que sí que llego Así que este campo Ya lo venderé Y me compraré El 8 Y el 3 Y abre A ver Cuidado Bueno hemos llegado a tiempo Parece ser A ver si no se vuelve loca Descarga todo Se ha quedado quieta aquí Pero bueno Prefiero eso A que se ponga ahí Y se pare En mitad del campo Mirando el tubo Hacia dentro del maíz De pasta No voy mal Lo que pasa Que ya los aperos Las nuevas compras Ya van a ser cosas caras Luego hay que comprar Nuevos campos Que son bastante caros Así que ya veremos Bueno a ver Si que tengo que vender Podría vender el Renault Las dos cosechadoras De momento no Porque me acabo de comprar La La Clash Mega Y solo para usarla En una cosecha Como que no Así que De momento Haremos otra cosecha más Con nuevos campos Y cosas así Y porque si Me interesa Los he hecho bastante rápido Con las dos cosechadoras Así que mira Cuidado compañera Así que mira Haré lo siguiente Se ha quedado aquí Un poco de maíz Pero Ala Esto lo he visto yo En vídeos también De la vida real Cuando lo ven ahí No sé si les da rabia O es por entretenerse Igual queda Un maíz O sea es en todo el campo Y hacen placa Con la rueda Y entonces lo he dicho ¿No? A ver Tengo 318.000 Luego también tengo Ya aquí Para vender El girasol También tengo otros cultivos Pero ahora mismo No están pagando lo suficiente No me lo parece El maíz está subiendo Me parece bien Hombre si me dan Ya una gran demanda Perfecto Luego eso ¿No? Los campos El 16 y el 17 Para vender El 10 también Y hay que comprar El 8 Y muy posiblemente El 3 Porque eso He notado que lo he hecho Súper rápido todo Entonces pues Estaría bien Pues conseguir más producto Ya que maquinaria Ahora mismo Tengo Tengo para abarcar Con esos campos Ya cuando tenga la pasta Pues me compraré La nueva lección Venderé estas dos cosechadoras Que tengo Igual también el Renault Porque no creo que me valga Para nada más A ver Vale aquí ya ha parado Es que también Bueno claro Es que si compro El campo El 3 ese Es justo este de enfrente Este que veis ahí Sembrado Pues claro Con esos campos Con ese mismo El 3 Pues Voy a tener que usar Este tipo de aperos Bastante grandes Y al final Lo bueno es avanzar ¿No? En una granja Si tienes dinero y tal Para invertir Y lo ves bien Lo ves correcto Una buena inversión Pues Yo creo que sí Que compraré No sé De momento esta No la voy a comprar Me gustaría probar La otra La Horch Igual pues Me ahorro Lo que valga esta Y ya invierto directamente Los 80.000 Que vale la otra Bueno Incómoda no se hace De controlar Al final vas girando Lo único malo Que no me gusta Es esto Aquí está bien Aquí de distancia Veis que está Bastante bien No me gusta Que quede muy atrás El implemento Porque si no Para dar giros Y todo Pues es mucho peor Sobre todo Para los trabajadores Pero bueno Lo que no me gusta Es como se queda La distancia Que se queda En modo transporte Es demasiado Larga Para mi gusto Y ya hemos visto Que podemos tener Problemas con el tráfico Así que me gustaría Me gustaría Claro No me acuerdo Cómo es la Horch De larga Porque igual También se queda Más o menos A la misma distancia Porque es más grande La pero No sé Eso lo quiero ver Quiero hacer una comparación Así que Es posible que también Mira Alquile ahora mismo La otra Para otros campos De momento Lo voy a hacer Con esta Mira Está chulo Ya se han suciado Las gradas Y bueno Tractor Tengo de sobra Me dijo Adrián Que Bueno Me dijo que Le saludase Eso Yo lo saludo Si eso Ya sabéis Que no lo hago Porque si no Al final sería Una locura Yo ya sé Que Juan Y todos estos Pues los suelen saludar No No echen los directos Bueno En los directos Es más normal Pero Yo no soy de saludar Yo lo que A mi me gusta Es que la gente Me comente Cosas interesantes Y Yo voy comentando Esas cosas En el vídeo Yo creo que es La mejor forma Para que Si alguien quiere Aparecer Su nombre Que lo digan En los vídeos Pues eso Y mi hijo Adrián Por ejemplo Que Que vendiese El Que vendiese El Renault Y me pillase Uno más potente Pero es que Claro A mi me gusta Esta granja Está centrado En Clash Y Renault Bueno Renault solo tengo este Porque es que Mod chulos De estos Pues solo Conozco este Y otro que es privado El Renault Atlas Es esta privado Entonces Uso los que puedo Metido por los ramajes A ver Gira más Vale Entonces Lo dicho Me gusta mucho Ese Renault Y El problema Que encuentro Es que No puedo Encontrarle Una utilidad En la granja O sea Yo antes Si que lo usaba Porque los aperos Pues eran para la potencia Y el tamaño De ese tractor Pero es que ya Pues estoy con otro Tipo de implementos Ni siquiera los volquetes Yo creo que podría Sobre todo Los siguientes Que vaya a comprar Lo de Liter Runner Y eso es Ya demasiado 40.000 litros Y eso Para la capacidad Que pueda manejar Ese tractor Entonces Voy a dejar aquí El trabajador A ver que hace Estoy probando Con esto A ver que hace A ver Vamos a Ver la cosechadora Vale Otra vez está llena Perfecto Estoy bastante Sincronizado Ahí en el tiempo Porque justo Me viene perfecto Para descargar Otra vez esta Y ahora si que La voy a pillar Justo al vuelo A ver Para que no pare Cuanto le queda Creo que Ah bueno Si aún le queda Bueno Veo que No estaba haciendo Cosas raras El trabajador Cosa que es buena Pero sembrando Y cultivando Si que hace Cosas raras Y también Ocurre cuando Fertilizo Que se queda por aquí El trabajador Vale Cuidado que Despliega el tubo Primero Porque si no Me lo como Que la gente Hay gente que he visto Que es muy impaciente Y bla Revienta Por cierto Farming Simulator 19 Ayer salió una Entrevista Por ahí A uno de los Como llamarlo Creo que es el Manager y eso De Focus Interactive Y de Jab Software No estoy seguro Como se llamaba Odri No se que Bueno no me acuerdo Pero estuvo Ya comentando Bastantes cosas Interesantes Y van a meter Parece ser La cosechadora Esta De Fence Y bueno De la de Asco Es que No se como decir Bueno pero Es que Asco Suena muy mal Tío Entonces Ostras Ha pegado ahí Un lagazo Bueno esta marca No Asco Que es una Compañía y tal Que están metidas Fence Challenger Valtram Massey Ferguson Vale pues esta compañía Bueno van a meter La cosechadora Nueva que han sacado Que dicen que es La que más capacidad Tiene De la tolva Y todo eso La La Asco esta La ideal Que hay Creo que la hay De Massey Ferguson Y de Fence No se si la hay De Challenger Creo que no Pero eso no Pues van a sacar Esa cosechadora Para Farming Simulator 19 Esto es lo que han dicho Que van a hacer Una review O no se que leches Y que si Que aparecerá Ya seis La negra esta Posiblemente haya puesto Una foto Claro es que muchos No me seguís en twitter Y he comentado Varias cositas Por ahí Vale pues Aparte de eso Han dicho Que van a meter Mucho más efectos De post procesado En el farming Han actualizado El motor gráfico Y va a haber Por fin Cielo dinámico Bueno a algunos Os la suda esto Pero a mi me encanta Va a haber Han dicho Como eso Un tiempo dinámico Y ya Va a haber Nubes en movimiento Y un sol También en movimiento Eso para farming Simulator 19 Así es Por fin Van a meter eso No han comentado Nada del terreno Si va a ser deformable O no Espero que si Por favor Espero que si Y luego también Pues bueno Han comentado De que habrá Nuevos cultivos Aunque no han especificado Ninguno Han dicho también Que va a haber Tres mapas De base Uno será El estancia La pacho El que han metido En farming Simulator En la expansión Esta de Titanium Edition Ese será Uno Pero va a ser Va a estar bastante Mejorado Mira como se sube Por el tractor Madre mía Estos trabajadores Están locos Entonces Va a haber tres mapas Uno El estancia La pacho Mejorado Con muchas más cosas Y tal Porque claro La gente se ha quejado De que está bastante vacío Ese mapa Entonces pues bueno Van a pillar ese Y lo van a mejorar Luego van a hacer Otro de Europa Basado Y orientado En Europa Y el tercero será Del estilo americano No se sabe Cómo va a ser Ni nada Pero sí Y luego también Se han confirmado De que habrá caballos Y luego también Dicen pues lo típico De que va a haber Más maquinarias Que nunca Más marcas Que nunca Dice que Han dicho que van a llegar Nuevas Grandes marcas Bueno Nuevas grandes marcas Tampoco quedan muchas Que digamos Yo creo que una será esta La que veis en pantalla Ahora mismo Class Ya lo dije Ya lo leí en su tiempo En la página oficial De Class La alemana Luego no he encontrado La noticia Pero sí ¿A dónde vas? Mira para maniobrar Hasta dónde he salido Y eso no Esas son las cosas Ah luego también han dicho Han comentado De que habrá Rasgaduras En plan arañazos Y estas cosas Se entiende En la superficie De la maquinaria O sea que Yo supongo que habrá daño Habrá que reparar Y eso La maquinaria Pero aparte Si tú pegas Con un tractor O bueno Que habrá arañazos No sé si se apoyará La carrocería Y estas cosas Pero mira Por una parte Pues llegan mejoras Bastantes cositas Nuevas Y ya veremos ¿No? Que más traen Porque no será lo único Así que bastante interesante Yo lo que quiero Es que la tierra Sea deformable Porque me parece Lo más interesante Bueno Me parece lo básico Para un juego de agricultura ¿Qué es lo que estás haciendo Siempre en este juego? Mira Mira Míralo Lo veis ¿No? Pues eso Trabajar la tierra Entonces se tiene que Desformar Según el apero No algo que se haya ¿Sabes? Prefijado Porque aquí Pasas Y todos estos Aperos Los que veis aquí Todos dejan Las mismas marcas Activador Yo creo que no Un chisel No esto Y te deja lo mismo Que estas gradas Y eso no puede ser En la vida real Las gradas estas Hacen un trabajo Y estos implementos ¿No? Pues hacen otro Así que bueno Esperemos que mejoren Este apero Pero nunca me ha gustado Que son demasiado Largas Luego también hay un Implemento Que lo convirtieron También para Porque lo sacaron En Farming Submitter 15 Que lo tenía yo Y luego lo han Convertido Lo convirtieron hace Mucho tiempo Para Farming Submitter 17 Que son estas Las gradas de disco Pero las Creo que son las 420 Las rapid 420 Bueno que son De 5 metros Lo que pasa Que 5 metros No me mola Yo de momento Me gustaría Probar estas Bueno ya las estoy probando Van bastante bien Pero me gustaría Usar Estas Me gustaría probar Ya las jokers Estas Que son la evolución De A ver Donde están Bueno están aquí En este farming Ah no están Me acuerdo que En Farming Submitter 15 Creo que era en el 15 Había unas gradas De De Horge Que tenía unas ruedas Por atrás Y aquí no están Y eran las jokers 6 Creo que eran Las jokers 6 Eran de 6 metros De ancho de trabajo Pues aquí no están Bueno aquí nos han metido En el DLC este Las 12 Vale Pues creo que esas Las voy a usar Es que claro Este ya es el último campo Bueno voy a probarlo aquí A ver que tal van Vale este apero En realidad Lo estoy abriendo mal Porque en realidad Tienes que parar Si o si En la vida real Y ir marcha atrás Un poquito Porque si no Habéis visto Que hacen unas cosas Ruedas Pegan Las ruedas estas Pues Van pegando en el suelo Cuando se despliega Y hace unos destrozos Puedes fastidiar el apero Entonces tienes que ir Eso Paras un momento Sabes Y vas Marcha atrás Y para plegarlas Como era esto Tienes que ir un poquito Marcha adelante ¿Veis que ya Pega en el suelo? Pues en la vida real Tenéis que avanzar un poquito Eso es según lo que he visto Para desplegar Al lado contrario A ver que supongo También que se podrá hacer Estando quieto Bueno Estas son cositas Que veo yo por ahí Vale Voy a dejar el trabajador Porque quiero ver eso ¿No? A ver que tal va En este campo Que es así Un poco más raro Pero no sé Ya lo próximo sería Hacerlo El campo ese ¿No? Este campo ¡Eh! Se ha parado aquí ¿No? ¿Veis lo que os decía? Pues también le ha pasado A la cosechadora Tiene esta forma rara Y aquí los trabajadores Se paran A ver Creo que si empezase A hacer el campo Al revés Empezar Empezar por aquí Por este lado Empece por ese lado De allá Donde empezó Pues hacerlo por aquí Donde tiene la forma rara No se pararían Eso es lo que pienso De hecho creo que Alguna vez lo he probado Y ha ido bastante bien Pero bueno Que este campo Lo voy a vender Porque está bastante lejos Bueno a ver Este mapa es pequeño Pero Me gustaría tener Otros campos Y tampoco tantos Pues tener el campo eso El número 8 Que está ahí más cerca Y es más Es más grande Que el campo número 10 Y la forma es cuadrada No me gusta complicarme O sea ¿Para qué te quieres complicar la vida? ¿Sabes? Si la puedes hacer más fácil Pues sin duda Hazlo así Vale Así que voy a terminar Ya este campo Y ya lo dejo Ya en el siguiente Ya habré vendido Los tres campos Que tengo Este Y los dos de hierba Y ya compraremos ¿No? En el vídeo Lo voy a hacer Dentro del vídeo Lo compraré ahí Tengo que mirar Precios de campos Parecidos Y meterme la pasta O sea Desde los archivos De la partida Guardada Pues ahí Lo modifico Me quito la propiedad De estos campos Y me meto Un dinero acorde Vale Pues voy a terminar Ya esto Ya está Terminado He terminado el campo Perfecto Eso sí Cuando ya me pille La clase lección esta Pues Va a ser con el cabezal Exclusivo Para girasol Así que Olvidaros De cosechar el maíz Lo tendré que picar Porque Sí que tengo pensado Comprar el cabezal De la picadora Para maíz Con la tontería He sacado bastante maíz A ver Habrá que ver ahora Cuanto tengo Ah, ah, ah Aplégate todo A ver Baja el cabezal Porque si no Igual pega ahí Vale Vale Vale, pues lo tengo Vale, pues yo lo dejo Por aquí Esto lo voy a descargar De momento Porque el precio Del maíz Está un poco Tirando a la baja ¿No? Sí está Bueno, está subiendo Está subiendo Bueno, pero yo A ver ¿Cuánto tiene? A ver si me entra todo No me entra todo Por mil litros Bueno Ya haré el viajecito Hasta allá Ya lo haré Pues en el siguiente vídeo O igual no En el siguiente vídeo Yo creo que ya voy a pasar Al mapa este americano American Outback En este ya habéis tenido Bastante sesión Y yo también Necesito ya un cambio Así que venga Ya en el siguiente vídeo Pues el siguiente día Mañana Pues estaremos ya En American Outback Con nuevas compras No sé cómo tengo la partida Tendré que mirar A ver qué tal Así que nada Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Y nos veremos en el siguiente Un saludo amigos Adiós Chau